Fue de inmediato que las autoridades de protección civil se trasladaron a la zona costera para verificar el cambio en el mar y es que autoridades internacionales emitieron una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. A raíz de ello, el trabajo durante la noche y madrugada se concentró en el barrio La Playa en Sonsonate. Nosotros a las 11 ya andábamos casa por casa alertando a la gente, ya una gente ya estaba observando las noticias y ya estaba atenta a las recomendaciones que nosotros estábamos haciendo casa por casa. Aunque en el barrio La Playa al menos 80 familias corren riesgo, solo una acató las recomendaciones de trasladarse a una zona segura. La familia Díaz Ochoa que se fue para donde la mamá de la señora, a la Caxualuna, la parte más alta de acá, de Acajú. Nosotros como no teníamos mayor información en cuanto a qué altura esperábamos las olas, la gente nos preguntaba y realmente no teníamos en ese momento la información. Uno siempre se va quedando ahí como que es de necio como dicen, ¿verdad? Sí, pero esta vez sintieron un poco de temor ustedes. Sí. ¿Los hermanos? Vaya, le quieren... A veces que me avisaron, yo sentí miedo, ¿verdad? Porque por lo que viven aquí en Oriente de la Playa, pues. Al mismo tiempo fue necesario suspender las actividades en el puerto de Acajutla. Así que la operación portuaria pues está paralizada, por de pronto, y nos mantenemos junto con la comunal de aquí del barrio La Playa. Pues por el Ministerio de Medio Ambiente ni la decisión general nos ha recomendado estar pendientes. Las autoridades de protección civil mantienen la alerta de nuevas indicaciones que puedan emitirse en las próximas horas. Con imágenes de José Delgado, Informo Azucena, Sandoval.